¿Qué tal fue tu experiencia como jurado para la presentación de los puertometranos? No, pues fue una experiencia muy rica, sobre todo porque la variedad de las elecciones de la curaduría permitió ver como películas muy diferentes, muy valiosas, cada una en su estilo. En su propuesta formal y digamos que en ese sentido fue como muy enriquecedor ver todas estas miradas. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia en este festival? Bien, ya en esta séptima versión ya se le empieza a ver también mucho más fuerza, no solamente desde la selección que todos los años ha sido muy buena, sino ya con la presencia un poco más masiva de público y con la apertura y fortalecimiento de otros espacios. Me parece que va creciendo mucho. Dale, muchísimas gracias. 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 Gracias.